¿Qué temo? Completo, aparte de todo el autoacompañamiento y todo. Vos, pero vení. Si lo sé, no vengo. Cansa esto. Los temas que quedan van sin autoacompañamiento. Ay, mami. Yo voy a ir con un tema. ¿Sabés qué me pasa con este tema? Aparte de que está buenísimo. Mucha gente no lo tiene por el nombre. Vos le decís el nombre y te dicen, ese tema no lo conozco. Es verdad. Y vos le decís, cuando escuches la primera frase del tema, lo vas a conocer y es así. ¿Vos le decís una cosa con pañal? Perdón, que me estás diciendo. Es como el pa, 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 pa. Es el tema que vos lo escuchás de Caribe. Exacto. Cuando decís la primera frase del tema este, como decía Pablo. Magdalena es el nombre del tema. Y vos a la gente le decís Magdalena, te dicen, no, no conozco ese tema. Ahora le decís, aeropuerto. Y ya cayó. Vos sabés que a veces con lo corrijo casi siempre, ve, cantame aeropuerto Carrasco. Te lo voy a cantar, pero no se llama así. Se llama Magdalena. Claro, se llama Magdalena. Bueno, y justamente el principio de esa canción dice, aeropuerto de Carrasco, pasaporte a estrenar. La pregunta viene por ahí. La pregunta dice, ¿te embola hacer trámites a vos? ¿Cómo, cómo? ¿Te embola hacer trámites? ¿Ir a sacar un pasaporte por primera vez? ¿Es algo que vas contento o no? Sí, sí, sí. No, no me gusta para nada. Mirá, sí. El año pasado, el año, el año pasado me robaron el portadocumento con todos los documentos, la cédula, hasta la credencial. ¿Qué? Tenía la credencial. No me podés ser tan pelotudo. Y sí, me molesta mucho, mucho, muchísimo. Claro, claro. ¿Ves? Rolando, soy Rolando. Sí, tenés algunos, algunos, algún pase libre tenés. Pero, ¿viste? No, no, no. Alguna corte ahí. La colita a veces te la tenés que comer, Iván. Y es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, escuchamos ese. ¿Te digo un poquito cómo es la historia de eso? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Más o menos. Producidor, sí, Rapsón. Escuchá, no, no, mirá. Hubo una época, año 2004, por ahí, que se estiraba las whiskerías. ¿Viste esos lugares que tienen lucecitas rojas por ahí? Más o menos, se ubica un poco. Bueno, contrataba muchos grupos tropicales. Yo trabajaba mucho en ese tipo de lugares. En tres semanas, ¿viste? Hacía dos, tres lugares en la noche. Y de repente, una vuelta, venía caminando por ahí por 18, no sé qué casa. Y viene una muchacha. Me conocía de los bailes, seguramente. Me dice, Che, Rolando, ¿cómo te va? Oh, ¿cómo andás? Dice, escuchá. Me dice, vos que andás tanto. Dice, me dice, sé que trabajás mucho en las whiskerías, esas cosas. Dice, ¿no sabés de algún lugar? Dice, ¿que yo puedo ir a trabajar? Y yo, ah, digo, no sé. Sí, dice, porque estoy mal. Dice, tengo dos, tres pibes. Dice, no sé qué. Digo, ah, yo qué sé. La verdad, no le di mucha importancia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después, en la noche, en otro lugar, me pasa exactamente lo mismo. Ah, Rolando, ¿cómo andás? ¿Vos estuviste en tal lado? Sí. Dice, ¿habrá lugar ahí? Digo, ah, no sé. Y vos sabés que me quedó. ¿Qué pasa? Todo el mundo, las muchachas se quieren dedicar a esto. No, le quedó y abrió la whiskería después. No. No, no. ¿Eh, qué, qué? No, no, no. Después abrió él. Está, no, no. Bueno, a todo eso, me quedó eso. En la madrugada llegué a mi casa, con una locura barra, ¿no? A la media mañana llamé por teléfono a Carlitos Alejandro, que es el autor de esta canción. Un cra, el toque. Le dijiste la idea. Sí, un cra. Digo, Carlitos, mirá, me pasó esto. Digo, ¿podremos armar una canción así? Dejame ver. A la noche, no me olvido más, me la dejó grabada en el contestador del teléfono de mi casa, con la guitarra que él compone así, ¿viste? Y bueno, ahí salió la historia. Y fue lo que fue. Y dice así. Sí. A aeropuerto de Carrasco, pasaporte a estrenar, primera vez que tú vas a viajar. Hace mucho lo has pensado, es la forma de lograr lo que hoy aquí no puedes alcanzar. A tu hija que es pequeña, cuando cumpla quince años, sueñas con darle la fiesta que, que jamás tuviste tú. Y Álvaro podrás mandarlo a un colegio de nivel, vale la pena intentarlo. Ya no hay mucho que perder, casa de chapa y madera y calle sin asfaltar, naciste tú hace veinte años atrás. Pega fuerte la pobreza y una amiga del lugar te convenció de salir a laburar. La primera, la vergüenza, hasta el precio de transar, después de tiempo te vuelves claro, rápida y profesional. Europa se ha vuelto el sueño que tu vida ha de cambiar el altavoz. Ya te llamaba desde garra y ahora vuelas alto, ya sueñas que te cambiará la vida. Y giras euros cada quince días a tu madre que a tus hijos de los cría. Y ahora vuelvas alto, con la imaginación, sacando cuentas, botas un buen negocio cuando vuelvas. Y ya nunca harás la calle, lo verás. Tebón, muchas gracias. Qué lindo. Y ahora seguimos con otro tema también, a mí me gusta mucho, Por la Familia se llama, Por la Familia. Por la Familia. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo más, qué dice Andrés? No la ensayó. Ah, paso al otro, ¿querés que pase al otro? No sé, a capela, a capela. A capela. Si no, Andrés, pasamos al otro tema. No hiciste los deberes. El estribo, el estribo. Lo matamos, lo matamos. Usted que es medio, medio director de grupo, ¿qué haría cuando un tipo no hace los deberes? Estás echado. No, no estás más. No estás más. Bien, bien la bota. Estamos improvisando. Rolando, acá estamos improvisando. Vamos arriba, vale. Esa es la magia que tiene la nota musical. Por la Familia, te decía, mi pregunta es, ¿qué fue lo más importante que Rolando tuvo que hacer por la familia? Y, yo que sé, gran pregunta, me dejaste totalmente descolocado con esto. No me voy a preguntar la segunda vez, no me voy a preguntar más. No, no, está bien, está bien. No, lo más importante, primero que nada, como dice la canción, lo más importante es la familia, ¿verdad? Por eso. Se me viene a la mente algo que me está pasando ahora en la actualidad, en esto, porque en ese momento tengo a mi mamá con 93 años internada, está muy mal la vieja. Bueno, pero no me quiero poner mal por eso, pero... Y si hacemos algo mejor, mirá, te voy a ayudar. Vamos a cantar el tema y dejamos la pregunta para la otra. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Cantamos por la familia de Rolando Paz. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo sería la familia? Para la magia. Claro. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, no lo habíamos preparado esta. Qué cosa de loco. Domingo al mediodía, una mesa tendida. Ah, muy bien, muy bien. Pablo, Pablo, aplausos para Pablo. Muy bien, Pablo. Domingo al mediodía, una mesa tendida. Si ella pudiera hablar las cosas, ¿qué diría? Tristecia, ambiestas y alegrías. Un brindis, una comida fría. Escusa correcta. Para estar en familia. El cuento del abuelo que irá que contó mil veces. Ya que el coro de Murga siempre está presente. Laila, ila, ila, ila. Por Dios que no se muera nunca. Que afuera la cosa distinta. Brindemos porque la familia se mantenga unida. Reproche, si algunos enojos es para nosotros algo natural. Con solo un abrazo y un beso, si hubo algún problema quedaran atrás. Qué linda la familia unida. Aunque algunos ya no están. Pero en la mesa, como siempre, tendrán su lugar. Muy bien. La sacamos, la sacamos. Genio, genio. Eh, pará, pará. Dale. Déjame que tengo un aviso. Andrés, en la puerta te espera Tono. Pobre Andrés, agradecerle Andrés. La rompió también. Hicieron seis temas impecables. Así que, un buen abrazo. Rolando, vamos a dejar por acá. Vamos a pasar el teléfono de contrataciones. Va a aparecer en el Zócalo para contratar a Rolando Paz. 099-257-977. Ahí, para contratar a Rolando Paz. Como dijo mi amigo Damián, llamame. Llamame, como dijo el Dami, que ya viene un rato, ¿no? Rolando, gracias. Gracias, Andrés. Nos encantó. Una de las ideas para traerte fue porque todos los veteranos de la música tropical te nombran como un ícolo de la música tropical. Entonces, vamos a disfrutarlo. Vamos a cantar los grandes temas. Por eso te queríamos tener acá. Y, bueno, por eso todos estos éxitos que tuviste. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias. Yo agradecido, agradecido a la vida. De verdad, cumplimos 55 años. Llevamos 35 con la música. Estamos re felices por todos los logros que hemos conseguido en cuanto a la gente, en cuanto a las amistades, a salir por la calle y que la gente te reconozca, que te quiera, poder llegar a distintos lugares. Precisamente ahora nos estamos yendo con el chato, el primero de agosto, nos estamos yendo en una gira por dos semanas por España. Vamos a recorrer Barcelona, Valencia, La Coruña, un montón de lugares. Y simplemente agradecer, la verdad que miro para arriba y le agradezco a Alvaro a todos los días, porque nos da la oportunidad de pasar lo lindo, fue lo más lindo que me pasó en la vida esto de la música. Y, bueno, y ser querido y aceptado, no solo por el público, sino también que eso es mucho más valedero también por los colegas. Quiere decir que eso habla bien de uno también. Entonces, bueno, qué más por verlo. Vamos arriba, Rolando, y agarra a tu nieto. Hay alguien que quiere, quiero tocar las bailas. Agarra a tu nieto, nos vamos a una tanda bien cortita con esta imagen de Rolando con el nieto. Tanda y volvemos con Damián Lescano. Tanda y ya volvemos, dale, vea esa imagen.